Con melodías sentidas al compás de mi acordeón Dejo parte de mi vida y también mi corazón Con lágrimas en los ojos, con un nudo en la garganta Veo al público dichoso que zapatea, grita y baila Cómo no brindarte a vos lo que bien te mereces Si al compás del chamamé va naciendo un nuevo amor Yo quiero que si hay tristeza lo transforme en alegría Bailando olvidar las penas hasta que aclare el día Música 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 Música